Era 1982. Italia ganaba el mundial de fútbol. Michael Jackson sacaba su famoso thriller y se estrenaba la película Blade Runner. Mientras, en la tierra del sol naciente, los nipones pudieron disfrutar un 26 de octubre del que sería uno de los mejores juegos de la época del LCD. Estamos hablando de Donkey Kong Jr. Este juego se engloba dentro de la serie New Whitescreen y afianzaba el éxito que esas maquinitas estaban cosechando desde hacía dos años. Pese a disponer únicamente de un juego y una única pantalla, la jugabilidad de ese título hizo que gozara de mucha popularidad. Con respecto a la serie anterior, la Whitescreen bajó el precio de los 6.000 a los 4.800 yenes. Se añadieron carcasas de colores para hacerlos más llamativos y en muchos juegos como en este, aparecía una rudimentaria cruceta de control que permitía una mayor movilidad del personaje. En Donkey Kong Jr. manejamos al hijo de Donkey Kong, que tiene que salvarlo una y otra vez del cautiverio al que lo tiene sometido un malvado Mario. Se hace extraño ver al icono de Nintendo como antagonista de la historia. Para ello, el pequeño Donkey debe llegar hasta una llave que se balancea en lo alto de la pantalla, intentando evitar caer al cogerla y esquivando por el camino hambrientos cocodrilos y molestos cuervos. Una vez alcanzada la llave, ésta quitará una de las cuatro secciones de la jaula donde está encerrado su padre. Al quitar las cuatro, obtendremos valiosos puntos extra, que también conseguiremos al saltar sobre cocodrilos o lanzarles una fruta. En el corto camino que nos separa de la llave, contaremos con la ayuda de algunas lianas que nos servirán de improvisado refugio. Disfrutar de este juego en su versión original es casi una misión imposible. Solo podremos encontrarlo de segunda mano y a precios desorbitados, pues toda la serie Game & Watch se considera piezas de coleccionista. Aunque quizá puedas encontrarlo en la serie Mini Classics que sacó Nintendo hace unos años. Pero no os esperéis, porque podemos jugarlo en su versión emulada en la obsoleta Game Boy Advance y actualmente en la DSi mediante Daisy Wear y en la eShop de la 3DS por tan solo 2€. Tanto si sabes quién era Naranjito como si no tienes ni idea de qué hacer con un casete y un bolígrafo Bic, éste es un juego muy recomendable y altamente adictivo que ahora puedes volver a disfrutar. Nos vemos en futuros artículos o análisis.